Muy buenas, soy Mol y seguimos aquí en Berlín. Este es el segundo día. Hoy hemos podido ver Dead in Earth, protagonizada por la estrella Richard Gere, que ha dado unas declaraciones muy interesantes en la rueda de prensa sobre Donald Trump. También hemos visto Transpotting 2, T2, la nueva versión de Danny Boyle de su clásico de hace 20 años. No ha podido estar igual Magregor, pero el resto del reparto sí y nos han dado también unas declaraciones muy, muy divertidas. Por último, hemos estado por la tarde entrevistando a Eduardo Casanova, Ana Polvorosa y Macarena Gómez por la película Pieles, que se estrena mañana, no hoy, mañana, y que va a dejar a todo el mundo flipado, la verdad. Así que nada, seguidnos y nos vemos. Venga, chao.